¡Gracias! Señor Cardinal, qué honor es para mí poder estar con usted en estos momentos tan importantes para todos aquellos que somos creyentes, que es la Semana Santa. Con mucho gusto porque esta es una semana importantísima para nuestra fe. Platíqueme, hoy en día, ¿cuántos católicos tenemos en nuestro país? Bien, las estadísticas nos dicen que en el país, en su conjunto, hay un 84% de católicos. Evidentemente, esto es muy desigual en una parte y en otra. Por ejemplo, en la frontera baja mucho, sube mucho en el centro de la República, vuelve a bajar otra vez en el sureste de México. ¿A qué se debe esto, señor? Porque durante muchísimos años, muchos años, la Iglesia Católica en México tuvo una presencia importantísima y de repente llegan otras ideologías, otras iglesias y empiezan a ganar terreno. ¿A qué se debe esto? Yo creo que hay muchos fenómenos que lo explican, porque hay algunos que solamente se quedan con uno de estos fenómenos. Por supuesto que en México se abrieron las fronteras y no solamente a las mercancías, se abrieron también al pensamiento, a las ideologías, a otras realidades de otros países. Entonces, hay que entender que México, con esa apertura, pues tiene afortunadamente mayor libertad, porque la religión siempre debe ser algo totalmente libre. Nadie puede ser coaccionado para que crea esto o aquello. Pero junto con este fenómeno de una mayor apertura, una mayor globalización que se da en todos los sentidos, no nada más en lo religioso, también tenemos fenómenos como, por ejemplo, de las sectas. Pero todavía más importante, y que es lo que va creciendo más en nuestro país, es la no creencia, la indiferencia. Y eso no solamente se da en la religión católica, se da también en las demás religiones. Y no solamente en las religiones, también se da en la vida pública. En la política. Y también se da en las familias y en la educación, en las escuelas. Por supuesto que al perderse esto, también se pierden valores. Eso es normal. Ojalá y que fuera solamente un fenómeno que afecta a la iglesia católica. No, afecta a todos. Señor, ¿qué debemos de hacer los católicos en estos días? Porque generalmente siempre lo asociamos con vacaciones, y vámonos a la playa, y vámonos a divertir. Pero entonces estamos perdiendo el sentido mismo de lo que es la Semana Santa. Bien, yo creo que allí hay otro fenómeno que no mencioné. O sea, a nosotros los católicos nos falta definitivamente ser más audaces para salir más allá de nuestros templos, más allá de nuestras fronteras inclusive, y anunciar el Evangelio. Pero afortunadamente este elemento va creciendo. Yo te puedo decir, de aquí, de la gran Ciudad de México, al menos salen unos 50 mil, unas 50 mil personas que van a misionar a pequeños pueblos en toda la República. Pero eso nadie lo menciona. Nadie lo platica, porque como que no es noticia, ¿no? No es noticia, pero de algunas instituciones salen 10 mil, de otras 15 mil, etcétera, a evangelizar a pequeños pueblos de nuestra patria. Muchas veces, Señor, y a mí me da muchísimo gusto ver esa pluralidad, esa apertura que usted menciona tanto, porque en tiempos anteriores me da la impresión que muchos sacerdotes estaban muy cerrados. Hoy en día la manera de transmitir el mensaje de Jesús, que es lo que nos mueve a todos nosotros, es con la generosidad, con el desprendimiento, con la bondad, con el amor que nos enseñó Jesús finalmente. Y no estar señalando a todo el mundo con el dedo flamígero para lastimar, para ofender. Esto es algo que a mí me reconcilia mucho de manera personal. Bueno, afortunadamente esto viene creciendo dentro de la Iglesia, que no hay una verdadera evangelización si no salimos al encuentro de los más pobres, de los más necesitados, de aquellos que están sufriendo. Pero no solamente de aquellos pobres económicamente, porque a veces solamente ahí podemos... Hay peores pobrezas, Señor. Hay muchas pobrezas en nuestra patria, por ejemplo, en nuestras familias. Quizá tienen todo lo económico, pero les falta lo más importante, les falta el amor. Ahí tiene que llegar el amor de Cristo para que esa familia realmente sea feliz. Y por supuesto, aquellos que carecen de lo más necesario, ahí tenemos que hacernos presente nosotros. Aunque tengamos problemas, aunque tengamos contradicciones, tenemos que hacer crecer ese amor de Cristo en medio de nuestra patria. Y así crecerá el Evangelio en favor de la salvación de todo México. Porque otro de los elementos que mencionábamos para explicar la situación de la Iglesia y de México es precisamente que nosotros, como pastores y los laicos, porque tienen que hacer presencia en el mundo de su fe cristiana, pues muchas veces hemos fallado. No hacemos esa presencia en el mundo y nosotros como pastores no hemos salido de nuestros templos. Nos conformamos con conservar aquello que hemos tenido a través de los siglos y no rompemos con eso para salir a anunciar el Evangelio. Aquellos que ya no tuvieron una cercanía o que por algún motivo se alejaron de la influencia del Evangelio. Quizá por un mal ejemplo nuestro también. Señor, ahora que estuvo con nosotros el Santo Padre, que ciertamente su visita fue una bendición para los mexicanos, porque, bueno, teníamos a Juan Pablo II, que ciertamente era un hombre con gran carisma, pero no hablaba español. En este caso tenemos un Papa Argentino. Entonces, todo el mensaje, todo lo que él nos quiso regalar, pues, por supuesto, lo captamos todos en su total y mayor expresión. Esta visita del Santo Padre nos llenó de gozo y, sin embargo, nunca faltan las insidias, el querer hacer daño, el querer lastimar. Esta reunión que se llevó a cabo aquí en Catedral con todos ustedes, donde, pues, fue para mí, esa es mi personalísima percepción, una reunión con su familia. Claro. Porque al final de la jornada esos son, ¿no? Somos sus hermanos. Lo más cercano que pueden tener. Exacto. Entonces, el poder tener la autoridad moral como el jefe de la iglesia y decirles, a ver, si se pelean por vida de Dios, contentense, pídanse perdón y pónganse a rezar. Sí. Me parece lo más natural, lo más normal. Pero de eso, como han publicado y han comentado y han dicho que los obispos de México están en contra del Papa, de veras están en contra del Papa, porque sí, eso sí ya me paro los pelos de punta, ¿eh? No, no tiene por qué pararte los pelos de punta. Tuve la vida ordinaria de la iglesia. Siempre, no solamente oramos por el Papa, sino siempre hacemos eco a las enseñanzas del Papa. Y no solamente oramos y hacemos eco de las enseñanzas del Papa, sino que nosotros siempre estamos cerca de Pedro, que es el que nos da la unidad en toda la iglesia. Perderíamos el rumbo el día en que nosotros nos separáramos un poco de Pedro. Estas son de las grandes características de la cultura del clero y del pueblo mexicano. Cristo en la Eucaristía, Santa María de Guadalupe y amor al Papa. Yo creo que son unas características que nos definen muy bien en nuestra identidad religiosa. Sobre todo usted está muy cercano al Papa. Vamos, usted tiene una serie de cargos ahí en el Vaticano. Bueno. De verdad que hay que reconocerlo de puntos verdaderamente fundamentales, importantísimos, como es la economía, señor. No, hay otros puntos más importantes en donde el Papa me ha llamado a colaborar con él. Sí. Estoy presente en el tema de la familia para América Latina, en la vida consagrada, en la vida sacerdotal, por supuesto también en la economía y afortunadamente pues también me ha invitado al sínodo que es un momento muy importante de la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en la iglesia? Uno desde acá pues da su aportación. Allá hay gente que está más cercana al Papa trabajando día con día. Nosotros vamos aportando cómo la vida de la iglesia tiene que ser reflejada allá en las enseñanzas del Papa. Más cercano no podría estar. Yo no, inclusive siendo arzobispo de México pues hay muchas cosas aquí que hacer, que coordinar, que animar, etcétera. Y sin embargo, siempre tengo que estar haciendo el esfuerzo por vivir esa comunión no de palabras, sino con el trabajo concreto del obispo que está cerca del Papa y que lo está ayudando en realidades muy concretas que él tiene presente para renovar la iglesia. Qué maravilla, de verdad. En este viaje a mí hubieron cosas que me emocionaron también profundamente, como cuando estuvo visitando en el hospital a todos los enfermos terminales de cáncer, esos niños, y empieza una niña a cantarle el Ave María. Ah, sí, muy hermoso. Qué cosa más impresionante. Una de las reclusas que habló a nombre de todos los que estaban en el Cerezo, en Ciudad Juárez. No solamente habló y cómo habló. Y cómo habló. Ya quisiera cualquier cantidad de políticos hablar como habló ella. No, ya quisiéramos nosotros tener esa energía para transmitir. Ese locuente. Sí, sí, sí. Su presencia en este centro es un llamado a la obra de misericordia para los internos de una prisión y sus familias. No, a mí me conmovió sus palabras de esta presa. Realmente fue extraordinario. Bueno, qué bueno que de ahí se tomó una iniciativa muy generosa de dar la libertad a 50 presos. Así es, efectivamente. Todas estas vivencias, señores, lo que nos da a nosotros sentidos también como católicos, porque sabemos que el perdón existe, porque sabemos que el amor existe, porque sabemos que tenemos una misión en la vida para ayudar, para atenderle la mano a la gente que lo necesita, Señor. Sí, yo creo que necesitamos mayor capacidad para comprender, porque muchos no comprenden, el por qué la gente pasa toda una noche ahí haciendo fila para ver cuando pasa el Papa. Dice, bueno, ¿y qué vas a hacer ahí? Pues quiero estar ahí para recibir la bendición del Papa. Pero va a pasar muy rápido, no importa. Yo quiero estar ahí con el Papa. Eso es realmente producto de una fe profunda, no de un sentimentalismo. Exacto. Y muchas gracias por esta oportunidad de estar con ustedes. Al contrario, gracias, Señor Cardenal. Gracias a ti. Gracias, gracias. Y desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos presenta Una Mujer en la Historia. María del Refugio, Cuca García, michoacana de origen, quien a muy temprana edad se lanzó pudiosamente en un discurso contra Porfirio Díaz, arrengando a la audiencia a defenderse contra la tiranía del dictador. En el primer Congreso Mexicano sobre los Derechos de las Mujeres, celebrado en 1934, Cuca endosó el pensamiento marxista de que la prostitución era causada por la pobreza y que jamás sería erradicada si persistía un sistema de gobierno capitalista. Cuca García estaba convencida que el autorrespeto solo se puede ganar mediante una paga igual por un trabajo igual que las mujeres no tendrían necesidad de prostituirse si tuviesen acceso a comida barata, albergues gubernamentales, facilidades para el cuidado de los hijos, escuela libre, libros de texto y comidas escolares. Como cofundadora del Frente Único para los Derechos de los Derechos de las Mujeres, trabajó con grupos radicales en favor del sufragio femenino y el derecho de presentarse como candidato a un puesto de elección popular y por cambios de la ley que permitiesen a las mujeres igualdad en los derechos políticos. Con una arrolladora mayoría de votos, Cuca García fue electa diputada por Uruapan, pero no pudo tomar su escaño porque el gobierno se vería obligado a enmendar la Constitución. Su respuesta fue fulminante. Durante 11 días realizó una huelga de hambre frente a la residencia del presidente Lázaro Cárdenas quien para enfrentar la vergüenza promovió el cambio del artículo 34 y así las mujeres gozaron de una nacionalidad sin embargo el derecho al voto no fue conseguido sino hasta 1958. Cuca García es recordada como una de las más genuinas y populares mexicanas quien a pesar de su altísimo perfil durante las campañas que promovió murió en la pobreza en 1970. Su nombre aparece principalmente en libros especializados de la historia de México durante el siglo XX. Desde Europa José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia María del Refugio García. México vive tiempos de cambio tiempos de dar la cara tiempos para hablar frente a frente les deseo lo mejor todas las bendiciones del mundo para este 2017. Lupita 17 ¡Gracias por la idea! Tietuщее страcio 27 29 27 27 27 27 28